La vida preciosa y orgullosa de ti, de la tierra de todos los colores Pasan los tiempos sobre el malestar, pasan la vida y los tiras sin verlos jamás La vida tiene pena en color, la vida por los del amor La vida tiene pena en color, la vida por los del amor La vida tiene pena en color, la vida por los del amor La vida tiene pena en color, pasan la vida por los del amor